hola muy buena gente que tal coporte bienvenidos y vamos a hacer el directo de waitland 3 pero me ha costado literalmente una hora aparcar y aparcado a media hora de mi casa lo del vía real bien todo esto no me han dejado entrar en mi calle otra vez la mitad más de que los parió creo que van ganando 2-0 a todo esto acaba de que acaba de marcar gol alguien gol de día un gol de día y de noche bueno ganar vía real 2-0 a la vez se pueden ir a la mierda pues bueno nada ahí pues ya que estoy podemos hablar de cosillas entre ellas por ejemplo que vas a hacer estas navidades os importa una puta mierda lo que yo haga en navidad nos importa una puta mierda a ver os comento que si todo no pasa nada raro esperemos que no en principio pues vamos a hacer directo nochebuena y en navidad nochebuena tardecito vale tengo si no pasa nada cena y si no pasa nada quiere decir si en el trabajo no me la lían muy gorda realmente tengo cena y después de la cena pues me vendré a casa sí los primeros y me dejan salir del pueblo que no lo sé pero bueno saldré a cenar y luego por vendré sobre las diez y media once pues solamente hagamos algún directo hablando de cositas o jugando a algo y el día de navidad por lo mismo no hay planes para más así que bueno que pongo que vas a hacer pues no lo sé en principio tengo intención de seguir con wasteland 3 y con medieval dynasty los tengo un poco a park medieval dinastia tengo un poquito aparcado porque pilló una sobresaturación tras los tres últimos directos igual antes lo mismo y si mañana no me hicieran trabajar muy pronto pues hubiéramos todo un directo de algo pero bueno eso el vídeo de los juegos del año tengo ya preparados pues no creo que me dé tiempo a pasarme más de aquí a final de año tengo ya preparados los 33 juegos que me he pasado incluidos juegos que no tienen final como por ejemplo medieval dynasty yo creo que hemos cumplido en horas era suficiente como para hablar del juego y eso en principio tengo 33 juegos pasados tengo que coger la lista y apuntarme los 10 primeros que los tres primeros los tengo clarísimos pero clarísimos no ser que me consiga pasar algún juego de estos cortitos que me diga cambiar de opinión el podium está claro me da para hacer un top 10 por cierto no sé si entrará alguno más pero bueno el vídeo se grabará igual que todos los años el día de nochevieja y se subirá el día de año nuevo o sea se grabará el día 31 y se subirá el día 1 qué más cosillas mañana empiezan mañana hoy es día 21 de diciembre pues mañana día 22 empiezan a rebajar de steam tengo varios juegos mirados para ver si para ver si se rebajan uno tengo clarísimo que no se va a rebajar que es él el entre comillas nuevo baldur's gate que es un port de play 2 del juego estilo estilo diablo de play 2 salió hace una semana por tanto no creo que se rebaje pero bueno hay algunos jueguecillos que le tengo muchísimas ganas los tengo aquí delante entre ellos dónde estás ender lilies que es un juego parecido a hollow knight knight book que es un fmv un thriller de fmv hay south black clouds hay south black cloud que es otro fmv baldur's gate lo comentado antes pues bueno tengo esperanza que por lo menos dos de esos tres rebajen su precio y poco más de videojuegos puedo hablar de las dos semanas que llevo de trabajo que estoy y me ha tocado poner los pies a mi compañera decirle chata sé lo que estás pasando sé de sobra los sintomatos que te estás pasando olvídate porque tiene toda la pinta de que va a reventar y va a reventar barrio va a reventar los ejemplos que venga todo el va a reventar más tarde cosa más pronto que tarde y me da mucha rabia por la semana que viene se va de vacaciones y yo sé lo que existe de vacaciones con un ataque de ansiedad del 15 pero llevamos semanas jodidísimas pero jodidísimas del verbo yo estoy a punto de reventar pero es que veo a ella y y es que me tengo que tranquilizar porque si reviento yo revienta a ella esta es la cosa muy tensa vale han habido como decisiones por las partes superiores o por las altas esferas de la empresa que nos están haciendo ir de puta cabeza por eso digo que yo no sé si van a tener el detalle del día de noche buena soltarnos a mediodía y eso vamos los dos que yo no sé cómo va a acabar el año yo yo porque ella se va de vacaciones la semana que viene conociéndola como la conozco no se va a ir tranquila porque la chica que viene a sustituirla es una chica que trabaja mucho se preocupa mucho pero no está acostumbrada a trabajar al ritmo que trabaja ella y yo conozco a la chica que se va yo me conozco a mí y si la semana que viene tenemos mucho jaleo yo voy a reventar literalmente voy a reventar pero bueno ayer fui a por la caja de navidad por cierto que no me avisaron que la daban el viernes que yo no fui por temas de salud y la verdad es que a ver no te puedes quejar porque ya que te la dan gracias pero con todo lo que se ha hecho este año yo creo que eso puede recurrir un poquito más o sea no me han dado ni piña algo que a mí me encanta de las putas cajas de navidad que es la piña de la piña está en conserva la piña en almíbar y el melocotol en almíbar pues no me han dado sabía que me han dado esparagos blancos para que quiero yo esparagos blancos señores que me hacen las cajas para qué quiero yo esparagos blancos para ganar pues por eso si bien los gatetes los cogemos y os lo enseño y hablamos con ellos tu recibo de picames hoy estaba regalando un juego y digo no lo conozco vamos a ver qué tal esto sigue 20 pues eso en principio pues estas navidades van a ver directo test como tienen que como tiene que ser como todos los años el día de nochebuena pues como todos los años iremos a cenar estaremos un rato dejo ni mal se tendrá que ir a acostar porque la pobrezica está un poco mayor y pues nosotros seguimos cada uno a nuestra casa a descansar lo va a repetir si no nos la lían muy gorda en el trabajo estoy asustado porque hoy me ha puesto el cartel en la puerta de la oficina que el día 24 el día 31 cerramos por las tardes y de hecho esto está confirmó me dice no dice pero yo lo pongo por si cuela digo así me gusta de verdad está está la cosa va muy malamente no malamente en cuanto de que falta trabajo no está está la cosa muy malamente de que vamos desbordados estamos desbordados por cierto ahí cuando fui a recoger la caja o el que bajo la chica de recursos humanos que es una chica que está empezado este año y pobrecica mía está que iba a decirle mira yo necesito hablar contigo pero cuando la vi bajar la vi sofocada y me dijo querías algo digo no no vengo por la caja y por lo que me corresponde ahora sube y ahora y ahora hablamos digo no digo bájalo y ya está porque vuelvo a repetir iba iba a decirle que a ver necesitamos personal no te voy a decir que necesito personal los 365 días del año pero ahora mismo yo necesito tanto yo como mi compañera necesitamos a alguien que nos que nos quite carga de trabajo que yo no lo llevo pidiendo literalmente desde el día que me dejaron solo porque dije a ver aquí habían dos personas y habían días que tenían que venir tres y estoy yo solo vale estoy trabajando más horas que que la fábrica pero claro sí es que son tonterías vale pero si llevo pidiendo un puto techao que es una uralita que son cuatro duros para poder dejar material para que se seque o lo que sea y no me lo dan o sea como van a poner alguna persona más de verdad que mira camino que me dicen joder suerte tienes que tienes trabajo digo a mejor si no tuviera trabajo no tendría los problemas de ansiedades que tengo que te lo que cobro no lo gasto en psicólogos os imagináis a ver todo no pero aparte si esto no es broma ya sabéis que este verano tuve una crisis bastante gorda y acabé acabé yendo a psicólogo porque es que estaba o sea que mi cabeza dijo basta mi cabeza explotó y mi cabeza no procesaba la información que tenía que procesar mi cabeza procesaba muerte sangre y destrucción y cada vez que me venía uno con un poquito de ganas de jugar se iba con un cuter en el cuello y es lo que hay y no podemos hacer nada quiero decir es lo que me da rabia es eso que joder soy una persona que a ver nunca me gusta decir porque la persona que dice no yo soy buena persona son unos hijos de puta pero yo me conozco y yo sé que paciencia tengo yo creía que infinita en temas de trabajo vale fuera del trabajo soy completamente diferente pero en el trabajo tenía en paciencia infinita pues ya me ha demostrado estos dos últimos años o este último año y medio que mi paciencia tiene un límite y el límite lo sobrepasado más de una vez y lo que me y lo que me jode es que cuando explotas porque esto me pasó el año pasado lo que pasa es que explote en vacaciones vale me ha pasado este año y cuando explote fue cuando vino como un bajón de faena y no puedes decirle a nada y no me ha pasado este año nadie oye es que necesito a alguien porque me dicen es que llevas para 20 minutos no tiene no tiene nada que hacer vale pero claro mientras estamos aguantando o sea cuando hay mucha faena y estás aguantando pasa lo que pasa no puedes decirle que no tienes que tragar y punto eso por desgracia es así y bueno pues eso que todo bien gracias ni me ducho he venido he salido a trabajar hoy una mala hostia pero mala hostia o sea y bueno pues acabo de trabajar una mala hostia que te coja o sea decir que te cagas o que os cagáis vale porque a ver llevamos la mañana tranquila dentro de en el trabajo tranquilo o sea no tranquila me refiero a que no paras pero no te agobias vale vas haciendo a la marcha que es lo normal cuando he llegado a las 3 y entró a la oficina me dice bueno tenemos regalo digo maravilloso me ha dado 12 cargas 12 contenedores para cargar me dice van a venir yo no por qué pues bueno iba a decir negociando hablando con los comerciales y eso pues bueno hemos conseguido que los 12 vengan 6 los otros 6 mañana vale pero ya las 5 y media que yo estaba ya que digo hostia hemos acabado y eso que ya estás ya que te pega el bajón de adrenalina decir joder ya estoy tranquilo voy a tomar un café tranquilamente pues me metí en la oficina le digo hasta digo voy a sacar un café porque estoy mira contigo que voy a sacar un café porque estoy nervioso no me sacó un café o sea pasa la cafetera yo en este caso me sacó un chocolate lo hacía mucho frío me apetecía un chocolate calentito pues nada me he sacado el chocolate nos hemos puesto a hablar bueno pues mañana no sé qué hablar quiero decir a planificar lo de mañana vale a empezar a hacer el planning para el día siguiente y y más o menos pues tenerlo todo organizado que luego pasa lo que pasa quiero decir nosotros nos curamos unos plannings vale tenemos como lo que sea pues mañana te vienen tanto tantos contenedores pues ya tenemos el planning más o menos pues oye pues mira yo mañana vengo a las 6 preparo estos que son más urgentes sobre para los que están más lejos y lo que está más cerca pues oye cuando vengan se cargan de sus ubicaciones y punto no sé qué pues nada nos hemos puesto a preparar el planning y a menos 10 le digo bueno voy a voy a cerrar muelles porque no va a venir nadie ya no no va a venir nadie dice conforme cierro muelles me veo subir dos camiones para arriba digo la madre se habrán engañado porque muchas veces donde yo estoy normalmente nacional no se carga que suele cargar exportación pues cuando he visto subir a los camiones aparcar los dos camiones y meterse en la oficina digo mal por una cargaban completo los dos y lo típico de que corre prisas me hace falta para allá y si no lo carga pues no cobras no lo que es lo que dicen los la gente de arriba si no lo quieres cargar no cobras por eso me ha tocado correr como un hijo de puta porque yo a ver no tenía prisa pero yo sabía que el viernes a las 7 y si llegaba a vía real a las seis y media no podría entrar al pueblo literalmente por la entrada se me tocaría dar toda la vuelta aparcar a tomar por culo etc etc es lo que ha pasado pero aparte mi compañera pues tenía peluquería a las seis y media y se dio una mala hostia que le he hecho mira tía digo arreglarle los albaranes que ya me quedo yo y se ha puesto de mala hostia porque a ver ella sabe que lo dicho de buenas el plano y mira vete que ya son las seis arreglar el albarán es que yo si me tengo que dar un cuarto de hora 20 minutos me quedo y punto lo que lo que me ha hecho ya dice vale de yo los albaranes pero es que luego tengo que acabar de hacer el planning es decir que me da igual esperarme cinco minutos que media hora pues eso pues acabado los dos habernos discutiendo pero lo de siempre por cierto he visto una foto de ignatius si lo conocéis y natius farrai que deja los escenarios de la comedia que yo os puedo asegurar que me ha parecido una foto de xavi el entrenador del barça como modifica a ver si puedo pasarlo la aquí por cierto pobrecico mío está está reventadísimo vamos aquí para que la veáis está está el pobre sufrió ansiedades puede dejar los escenarios etc etc está hasta está en la mierda el pobre mira que es una de las personas que me parecen como súper entrañables como cómico me parece un cojonudo como cómic como cómico es súper original y verle en esta situación o sea verle esta cara tío a mí me destroza por dentro de verdad o sea que yo no sé si esto será verdad o no porque joder tú ves el fondo y dice pues si es cierto de la liga tío esto es un fondo de la liga y conociendo como lo conoce que no sabe si es verdad o es una puta ida de olla de este señor pero es que de verdad que yo voy a repetir no sé igual está de coña este señor porque es que se le va la puta cabeza pero que si este si este es el estado actual de ignatius farray que se lo haga mirar porque por el pobrecico mío que pasa amor hola qué pasa que tiene ganas de que te sobre cariño desde que me lo pienso otra vez a los gatos y están súper contentos porque hacía tiempo que no les cambiaba el pienso pues a ver que yo cada uno lo pico varias veces cada tres o cuatro meses tengo como tres o cuatro marcas vale está la es que no sé cómo se llama ahora antes era no me acuerdo antes tampoco pero bueno es la última la famosa pienso última estaba bueno en la cana que es lo más caro que hay y a ver es un pienso que la pongo de vez en cuando y en otra que se llama no sé qué nature que antes tenía otro nombre que cuando me cambiaron el me cambiaron la marca pero ahora era lo mismo simplemente habían cambiado el nombre pues me volví loco porque era nature varietti o algo así se llama que es un pienso muy bueno es un pienso prácticamente 100 100% natural y se lo voy cambiando vale y a lo mejor estoy tres meses con el varietis nature este estoy tres meses con el último y luego estoy un mes solo con en la cana le compro un saco de 7 kilos y lo que pasa es que últimamente no sé qué les pasa con los piensos porque en la cara se lo compraba siempre de pescado vale es que tú abres el paquete este de pienso y huele a anchoa y tira para atrás y la anchoa es de las pocas cosas que se comen fuera del pienso solo comen más allá de las comidas estas de sobre que por cierto tienen que ser la marca específica con un contenido específico no le puedes dar parte que no sólo van a comer y si le pones carne en salsa de estas que venden en sobrecicos también simplemente la chupan la salsa y se dejan la carne tiene que ser la que se llama ap ap weis o algo así que es atún con arroz pero atún que no sean los pateros es una lata de atún con arroz dentro es flipante es carísimo también pero bueno una vez al mes también les pongo pues fuera de lo que es el pienso sólo comen gambas y anchoas el resto ya puedes poner lo que quieras que no se van a comer uno que rato se comentó pero estas dos son súper fijas y eso con el acana últimamente el de pescado no le gusta porque el de última que le compro es de pollo pollo o pavo dependiendo de porque también hago variación entre pero como siempre piensos de pollo pues le cambio pienso de pollo por el de pavo de última de nature variety este le pongo de pollo pero del del free grain está bien que no tiene grano que es todo o sea creo que es un 85% de pollo y el resto es no sé qué cojones eran pero verduras o lo que sea me da igual y luego está la cara que es todo es el pescado pues lo último saco que le compré de acá no nos lo comieron y mira que les encantaba no tengo que comprarles porque a cana de pollo no tiene tiene de pato y de pescado de pato con buey y pescado del otro no tiene de pollo y el pato con buey no vamos no le gusta ni de coña no sé me han vuelto más pijitas a que sí y me voy a cuidar la carita de sueño el otro día hace como dos o tres semanas fuimos a un cumpleaños y me encontré a la chica que me dio las y si ya ya punky me pregunto por las gatas obviamente como están los que están que si la piel se la pierna no las conocería de una está gordísima y súper grande y la otra es un cielo y me dijo hostia pues eran viejas ya le dije que va 12 años y me quedé pensando digo y si eres viejita viejecita ya pobre está como una puta cabrón aquí y si es eso la puedo coger esta se deja coger pero no no hace mucha gracia que la coja no si así que bonita ven aquí no hace mucha gracia que la coja qué pasa bueno esta rata ni a esta ni a la gorda le gusta que la cojan que pasa amor pero es viejita ya es viejecita pero es de las que no para de jugar en todo el día se tira todo el día corriendo está loca a la gorda no la voy a coger porque esa se pone este día la cogí porque estaba cambiando las sabanas de la habitación y estaba encima durmiendo gorda, gorda, gorda y la gorda no se movía la cogí como se puso te voy a coger más a tomar por culo y no no le hace ni puta gracia la verdad a ver lo del Villarreal bueno madre mía el primer golazo madre mía el jugadón del primer gol del Villarreal o sea, primer toque dentro del área espectacular hostia, marca ahora la ves 2-1 preocupación preocupación pues eso maravilloso la verdad que si habéis cambiado el fútbol pues ni fu ni fa pero es verdad que últimamente el Villarreal estaba jugando decentemente pero no no ganaba partidos ah, salió un juego también me lo ha dicho no sé quién está mañana un juego de Alfred Hitchcock se llama Vértigo o algo así a ver Vértigo Alfred Hitchcock que es según las según las críticas de la gente o las reseñas es un juego a lo Quantic Dream o sea, lo Heavy Rain y todo eso de hecho la primera la primera reseña que hay es un juego narrativo así de claro si no soportas aventuras de Quantic Dream no lo pruebes pero si adora las historias bien contadas y los momentos impactantes con giros de Guinness esperados este juego es para ti y está viendo algún vídeo os lo voy a mostrar también vale para que lo veáis que a ver tampoco creo que se ve nada de de jugabilidad como tal gráficamente yo os digo que me llama cero porque me recuerda entre comillas mucho a lo a lo Telltale tampoco es que pongan nada de jugabilidad ay dios y ya te lo ponéis normal en la cabeza míralo y ya te lo ponéis la cabeza tonto pollas y la confusión y la confusión entre la imaginación y la realidad y la confusión de jugabilidad en plan si es muy y a lo cuantín de rollo cuita me pensí tal o no cuantín dream llamarlo cuantín dream llamarlo el o este de la señorita coño el saldrá por aquí espérate ahí no va a salir bueno este de la chica que tiene poderes yo no me acuerdo el nombre ahora bueno es de péndulo no es mal estudio es decir péndulo estudios creadores de de algunas sagas maravillosas como por ejemplo o alguna que no me acuerdo lo malo es que tengo un montón de juegos suyos runaway coño me salía ahora la palabra runaway pues maravilloso van a ser las 8 no sé si me voy a si voy a cenar algo o no hoy por cierto estoy mirando en instant gaming en el baltus game nuevo y no está es que a ver con todos mis respetos es este juego vale lo voy a enseñar ahora a ver bueno como va el ratoncillo tengo que cambiarme el ratón es este juego vale que este juego es un juego de play dos simplemente han hecho un le han hecho un port y punto imagina a ver ahora han subido la resolución etc 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 pero es un juego rollo diablo y vale 30 pavos me parece un poquito excesivo realmente para lo que es yo creo que si hubiera salido 19 euros a mi me hubiera caído día 1 yo este juego lo fundí en play 2 de hecho no se si bueno no se si aún lo tengo o lo vendí pero lo que digo no esperéis no esperéis nada del otro mundo gráficamente es el mismo juego con mayor resolución y punto por cierto muchas veces que hablo del juego yo jugué a Pardus Gate en play 2 no se que este juego tiene modo cooperativo pantalla partida me gusta pero no tiene el diablo de la play 2 este es el juego pues este juego yo en su día lo recuerdo que lo fundí en play 2 de hecho fue uno de los primeros juegos de rol de este estilo que jugué el primero fue es que no sé no sé si fue el coño lo tiré ahora el aaaah que estaba en play 2 también coño iba a decir lo oblivion no lo oblivion lo oblivion lo compré en play 3 hostia que juego era de play 2 era un juego de rol occidental es decir yo no sabía lo que era el rol occidental no me acuerdo ahora pero bueno fue uno de los primeros juegos de rol que jugué de este estilo bueno mentira diablo 1 lo jugué en pc de eso si que me acuerdo en casa de un amigo que yo no entendía nada digo yo todo lo entiendo miro miro pero luego si que es verdad que probé este es que yo juraría que probé otro de este estilo en play 2 antes no recuerdo el nombre ahora ah viene doblado también hostia no recuerdo que viniera doblado en su día el juego pero bueno viene doblado maravilloso ay sabes lo que me gustaría que dijera steam todos los juegos que tenéis en la biblioteca que no habéis abierto nunca se pueden revender maría de oro tendría para comprarme toda la puta biblioteca de steam porque literalmente tengo 134 200 300 400 unos 500 unos 500 juegos en steam ahora mismo y de los 500 juegos tendré los menos 300 sin que no ni me los he bajado y suelen ser los juegos que a lo mejor te compras un bundle de estos de yo que sé por ejemplo antes en steam lo hacían tengo un bundle de creo que era de square enix que venían todos los Tomb Raider Kenan Lynch venía un montonazo igual venían 50 juegos ahí y yo me los compré porque me interesaban tres y me salía me salía cuenta todavía aún así me salía cuenta estoy reventadísimo lo que no sé creo que ha habido una actualización en satisfactory a ver tú 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 ah bueno es una actualización menor de corrección de fallos maravilloso pues eso que nada que lo más importante que quería decir era eso que muy posiblemente en Nochebuena haya directo a partir de las 10 y media 11 más o menos cuando acabe de cenar y todo esto que el vídeo del top 10 tengo ya la lista de juegos de este año pasados tengo que pegar un vistazo porque seguramente me deja algún juego estilo de estos que no atacaban nunca ¿vale? de estos que que no tienen final por ejemplo a ver tengo satisfactory como juego pasado a ver no me he pasado satisfactory porque no lo he hecho todo pero coño yo creo que 40 horas me dan para hablar del juego medieval dinastia lo mismo me da para o sea prácticamente un año completo a 10 días por temporada pues ya me da para hablar con él un juego que tiene historia larga que el satisfactory infinita pero sí yo creo que este año nos da para hacer un top 10 larguito que vuelvo a repetir si no cambia mucho la cosa el podium lo tengo asegurado lo tengo clarísimo y ojo que pueden haber sorpresas si hubo una satisfactoria y no tiene historia ni final igual que el medieval dynasty son juegos que no tienen historia medieval dynasty tiene una mini historia y a partir de ahí la historia la creas tú pero son juegos que he metido dentro del del paquete que no quiero enseñarlo por temas de spoiler aunque bueno la gente que ve los directos creo que menos uno a ver dos tres menos tres o cuatro de los que tengo aquí apuntados que se han visto en directos menos tres o cuatro el resto me lo he pasado en directos pero bueno como también tengo como medio como medio pasado también lo que es el top 10 tampoco quiero que veáis nada para sorprenderos en el vídeo tampoco os asustéis para el vídeo me voy a afeitar me acicalaré un poco no voy a venir con estas pintas de drogadicto que viene de inyectarse heroína pero me tengo que tengo que mirar más tengo que mirar más juegos porque pese a todos los juegos que tengo aquí que vuelvo a repetir a ver tiro la vista atrás casi 33 juegos pasados son juegos creo que son 10 más de los que me pasé el año pasado y el año pasado tuve vacaciones vacaciones que es decir este año por temas X de las tres semanas de vacaciones solo puedo disfrutar una luego estuve el año anterior que fue cuando estuve de baja tuve casi un año de baja que ese año me pasé como 50 y pico juegos ese año me costó hacer el top 10 pasa una puta una puta ni mala de juegos tienes algunos que aún no llegué a completar y tengo algunos que me he comprado día 1 y ni los he abierto con toda la ansia del mundo voy a comprar este juego porque sale el día no ni lo he jugado es que estoy mirando y pese a ser juegos me resultan pocos algunos me habré dejado seguramente y son juegos que una vez que te compras y pasan cuatro meses y no lo has jugado y ves que no te has gastado por decirte un precio 60 euros ya lo tienes a 30 si me hubiera esperado cuando se llega a jugar no, no es eso el problema es que me pasó me ha pasado muchas veces por ejemplo me compré voy a abrir la lista porque a ver lo tengo pero no el Sword Art Online por ejemplo me compré el Sword Art Online el alicatador de licores que fue el último que salió y cuando empecé a jugarlo cuando empecé a jugarlo ya estaba a mitad de precio y dije si me hubiera esperado a comprármelo ahora me hubiera gastado la mitad de precio y lo hubiera disfrutado igual es un juego que no me ha pasado por cierto y tengo que mirar las horas que le he dedicado porque no aparece como a ver el Sword Art ¿cuántas horas le he metido a este juego? 40 horas le he metido al alicatador de licores pues yo creo que me puede dar para hablar porque por ejemplo de la saga Sword Art Online sí que me gustaría hablar porque me completé uno que fue el Hollow Realization me compré el Fatal Bullet y me compré el alicatador de licores en cuanto me pasé el Hollow Realization me compré los otros dos que es una saga que tengo ganas de hablar de ella como videojuegos porque ninguno de los tres o sea son completamente a ver no completamente diferentes pero la experiencia que tuve con el primero no la he tenido con ninguno de los dos restantes tengo que repasarme los juegos de este año porque es que vuelvo a repetir 33 juegos pasados me parece una puta barbaridad para el tiempo que tengo pero aún así tengo la sensación de que me faltan juegos por ejemplo Monster Hunter World no lo tengo como pasado que a ver tiene lo mismo que todos los juegos que estoy hablando no tiene final pero yo acabé de hacerme el o sea el segundo arco que ya a partir del segundo arco es vuelves a pegarte una vez más con lo mismo pero más fuerte y no lo tengo apuntado aquí voy a poner abajo del todo como 34 vale el Dying Light es un puto juegazo tío a ver yo cuando salió la expansión el The Following no lo he jugado o sea yo tengo la versión simple la versión que salió en su día en consola y tengo la edición que viene con el DLC con la expansión de The Following yo me lo pasé en su día la versión normal pero el DLC no me lo pasé y Days Gone lo he intentado 50 veces y no pudo con él no hay manera no hay manera literal de poder disfrutar con ese juego no me gusta nada pues tengo que mirarme más ya que estoy aquí como soy así de puto perro voy a mirarme a ver hostia lo que pasa es que ahora para ver todos los putos vídeos a ver Persona 5 Strikes lo tenemos apuntado si tengo la garganta Scarlet Nexus lo tengo como pasado Scarlet Nexus tampoco lo tengo apuntado es verdad que solo me pasé un hombre muy buenas señor Charlie solo me pasé uno de los dos lados discos de peli 4 y Dying Light es que Dying Light es un puto juegazo pues vale lo de Scarlet Nexus va después de Monster Hunter World que va después de Mass Effect pues el Scarlet Nexus me tengo que apuntar también Scarlet Nexus también ay señorito Charlie cuando usted quiera hoy no porque voy a cerrar ya pero si seguramente mira igual que el año pasado a ver no para el día de noche vieja seguramente pero porque el día de noche vieja va a ser un poco difícil coincidir con más gente pero si que me gustaría hacer una valoración del año jugable antes de grabar yo el vídeo del top 10 si que podíamos hacer alguna charla parecida a la del año pasado claro el año pasado también coincidió que era noche vieja y tú tenías que ir y yo no pude irme porque porque la señora tenía COVID y no pudimos juntarnos pues aún así fijaos vosotros que aún así me siguen faltando juegos bayoneta también me lo pasé coño no lo tengo apuntado tampoco lo tengo apuntado bayoneta no sé al final se me va a ir de las manos de los juegos yo lo digo yo escale nexus 36 bayoneta bayoneta también cayó cat quest 2 oye por qué por qué cojones no tengo no no a ver es que tengo aquí la lista ojo spoiler os lo voy a enseñar vale ojo spoiler tengo aquí la lista de juegos pasados pasados vale pero es que me faltaban unos cuantos por pasarme cat quest 2 también lo hemos pasado cat quest 2 a ver que más tenemos por aquí avengers suerte online alien isolation ni de broma me lo he pasado el terminito así que no lo hemos pasado lo tengo apuntado sí mafia 1 mafia 2 mafia 3 cyberpunk que más trombo por aquí stardew valley otra vez pues stardew valley a ver lo voy a es un juego que tampoco me he pasado pero pero hemos vuelto a jugarlo ah no esto del año pasado no 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 esto ya es el año pasado esto ya es del 2020 pues creo que ya está así en principio así en principio creo que ya porque yakuza like a dragon ya es del año pasado sí porque está aquí empieza 2020 sí pues eso creo que ahora sí que ya los tenemos todos un total de 37 juegos 37 juegos a ver no todos pasados porque vuelvo a repetir por ejemplo satisfactor y medieval dinastián no tienen final pero yo creo que 40 horitas a cada juego da eh complex mafia mafia 2 cyberpunk terminator final fantasy 7 sort of online avengers near near luz resident evil de hecho que haces puta loca que haces resident evil aquí puse que me lo pasé dos veces pero me lo he pasado tres veces el village el último y eso cuenta como tres juegos que puto juegazo de verdad y aún así tengo que mirar juegos porque no claro tendría que mirarlo ya en steam porque durante las vacaciones como estuve un poquito ausente jugué fuera de cámara y sin hacer directo porque no tenía ganas el resident evil 7 ay perdón el 8 el el village yo me lo pasé súper bien la primera partida es verdad que como muchas cosas no sabes hacerlas te cuesta un poco más pero luego te pones a jugarlo porque yo me puse la primera partida lo pasamos en normal la segunda en fácil porque quería sacarme un logro y la tercera me lo pasé en difícil porque ya tenía como un par de armas que tenía munición infinita entonces pues se hace mucho más fácil pero me gustó muchísimo para ser un resident evil que a ver no es mi juego favorito no es mi saga favorita ni mucho menos de hecho no me gustan hay resident evil 3 lo tengo apuntado así vale resident evil 3 también nos lo hemos pasado este año el remaque no me gustó nada la verdad me pareció como súper raro todo era como tío deja de seguirme ya compañero vale o sea entiendo que esté buena pero deja de seguirme que eso es acoso arroba policía lo que también nos hemos pasado este año ha sido un montón de FMV estoy contando 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 5 FMV me he pasado este año lo cual me resulta curioso sabéis que es uno de los genos que más me gustan que si vuelvo a repetir si mañana la rebaja de Steam que empieza mañana meten los dos juegos estos que os he dicho que son películas interactivas igual me los pillo y nos y nos los pasamos también esos son juegos de 3 horas ah mira por cierto ya que estáis aquí 700 personas dadme un segundo que os voy a a pasar un enlace ¿dónde estás? os voy a pasar un enlace que es del último podcast que hicieron los compañeros que ahora ¿dónde le eches está esto? ¿cómo se busca mi retweets? así de manera rápida a ver tío no puedo ir a mi aquí está perfil joder vale os voy a pasar el enlace aquí o sea que tiene ganas de de descargarse el podcast que yo yo no me lo he descargado no sé si me lo he podido descargar esta semana porque en principio esta semana no tengo tiempo ni para vivir a ver y poco más o sea estoy ya bastante cansadete hostia tordo será la vez por lo mismo lo mismo Villarreal se va a la mierda hoy y van 2-0 y van 2-2 pues nada poco más voy a cerrar la lista de juegos pues mira al final nos han salido 37 juegos yo me pensaba que no ya me faltan mirar juegos a ver por ejemplo el Root Track Simulator es un típico juego que le pega 700 horas pero simplemente coger el camión y ya está no sé si me dará para hacer decepciones porque este año la verdad es que me llevo a pocas decepciones en plan como tuve el año pasado con con la Switch y el Xenoblade Chronicles 2 y todo eso este año decepciones pocas también es verdad que este año posiblemente sea de los años que menos juegos me he comprado juegos nuevos quiero decir por ejemplo me he comprado el Resident Evil 3 que sé de qué va me he comprado el Games Bounty 2 que sé de qué va me he comprado el Mass Effect que sé de qué va me compré Mafia que sabía de lo que iba pero juegos así nuevos nuevos no me he comprado me he comprado muy pocos más allá del Monster Hunter Scarlet Nexus la antología de Dark Pictures y Cyberpunk que por cierto os voy a hacer un pequeño spoiler Cyberpunk va a estar en el top 10 seguramente porque a mí me gustó muchísimo me va a costar la Virgen Santa igual me toca hacer un top 15 porque este año vuelvo a repetir de los 37 juegos creo que no he tenido ninguna decepción a lo mejor dentro de excepciones podemos meter el Fatal Bullet del Sword Art Online y poco más ahí tengo que mirar por si hay allí espérate la Nintendo Sword ¿dónde está? buscar ¿no estaba Kotor en Switch? hostia está 12 pavos está 12 pavos a ver si está información idiomas español vale sí que está en español pues el Kotor seguramente caerá estas navidades para Switch que la tengo como olvidadísima este año ni la ha encendido me parece creo que la ha encendido una vez para para jugar para jugar al para jugar al Shinobel Chronicles 2 dar una última oportunidad y aguanté 5 minutos jugando pues poco más gentucilla vamos a dejarlo por aquí porque son las 8 y media y yo me quiero ir a duchar y a dormir que de hecho creo que no voy ni a cenar uff estoy reventado de verdad que ganas tengo que ganas tengo de que llegue el fin de semana y pase todas estas fechas las odio lo he explicado muchas veces las odio por la hipocresía de la gente pues la gente fuera así todo el año y dirías hostia que de puta madre pero la gente no es así todo el año por cierto dato que os voy a dar antes de dejar el directo envié un correo a la diputación de Castellón para que me solucionara un problema el sábado aún no me han contestado imagino que tendrán mucha faena tocándose los huevos a dos manos de verdad que hay estamentos que no sé ni para qué existen para cobrar porque es algo para pagar yo o sea tengo que pagar un impuesto tengo que pagar un impuesto que no puedo pagarlo porque la diputación no me coge el teléfono no atiende a mis llamadas y yo no puedo ir a la diputación en persona primero porque me van a detener con la cara de asesino que tengo y segundo porque porque me parece que no atienden de manera presencial allí son así de estupendos y de la epic store son unos hijos de puta si tú supieras lo que llevo moviéndome para poder pagar el puto impuesto del vehículo aquí en Villarreal fliparías o sea es que no te lo creerías yo el tema de los cupones de la epic es que gasté dos cupones y yo no sé si me queda uno más o no porque se supone que cada juego que compras de valor superior a 15 euros te dan un cupón de 10 y me compré el me compré este de Kojima el Death Stranding que valía 20 pavos que se me quedaron en 10 me compré el Death Store este el Dark Souls del Cuervo que valía 15 y no me dieron el no me dieron el cupón hijos de puta a ver tiene ofertas muy buenas la la Epic Store por cierto si te interesa pues bueno vamos a dejarlo por aquí porque estoy cansado mi cabeza va a decir basta y mi estómago reclama alimento así que bueno cantucilla vamos a dejarlo por aquí ha sido una horita solo tampoco esperaba hacer mucho más vuelvo a repetir me ha costado una hora aparcar y aparcado a media hora de mi casa y lo que más me jode es que no me dejaban entrar a mi calle porque como vivo al lado del campo de fútbol me decían no puede usted pasar digo si vivo aquí me da igual no puede usted pasar digo maravilloso mira gol del Villarreal en directo no lo estoy escuchando pero yo si acabo de meter el Villarreal gol a ver quién ha metido gol estoy pegando en el Villarreal entran Jeremy Alberto Moreno y Pedraza y se va Estupiñán Trigueros y Chuece 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 y Chufrie a ver que le ha metido gol a ver se nota que el campo está vacío porque no escucho a la gente gritar para variar a ver si actualizan esto o qué ahí está mostrar un tweet gol de oh día otra vez doblete de día bueno pues está bien pues ahora sí me despido de vosotros con gol en directo del Villarreal y nada gentucilla y Zaruk acabas de llegar al final del directo compañero así que buenas tardes y como diría como diría Jim Carrey en el en la película esta coño que se repite siempre como sería para película esa que está metido en un programa de televisión show de Truman como diría Jim Carrey si no nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches así que nada gentucilla como siempre os digo muchísima ah por cierto antes de despedirme si mañana acabo a las 6 pues haremos seguiremos con Wasteland 3 dándole dándole candela a nuestros amigos capullo supremo maricón y tontico y si no pues nos veremos el jueves pues eso gentucilla como siempre os digo muchísimas gracias por haberme aguantado sed felices un abrazo y hasta luego